ganándole al caballo a pistos y vimos una pequeña lesión del caballo el de Frank listos, partida en la primera varia para el juego del 5 y 6 suerte, mucha suerte Venezuela, rápidamente por la parte central futuro estelar a dominar claramente el primer lugar, Caribbean Sondar corre segundo en el tercero del Braves en el cuarto lugar viene atacando por la parte central de la pista el caballo Gran Pedro más atrás viene apareciendo Balbiton, luego Bunker Bull, Indian Wells, en el penúltimo I Feel Good y se está quedando Sporting en el último lugar, futuro estelar adelante el número 6 con el caballo Caribbean Sondar corriendo en el segundo lugar, está dominando el caballo futuro estelar allá viene el tornillo Caribbean Sondar corriendo a 7 cuerpos en el segundo en el tercero Balbiton, luego el caballo de Braves, I Feel Good, Gran Pedro, Indian Wells en el penúltimo se está quedando el caballo Bunker Bull conjuntamente cuando el caballo está dominando futuro estelar pero allá viene luciendo bien el caballo Caribbean Sondar desde el segundo lugar cuando viene girando así la última curva, Caribbean Sondar de viaje, se ve muy bien este ejemplar en la punta en el segundo futuro estelar para el tercer puesto corre el caballo de Braves porque Caribbean Sondar está en la punta y cuando faltan 100 metros a este, a este Caribbean Sondar lo alcanzan después de la raya, la línea para Venezuela y el mundo, respondió Caribbean Sondar en el segundo futuro estelar, tercero de Braves, cuarto Indian Wells, quinto Balbiton, sexto de Sporting en el séptimo Gran Pedro, en el octavo I Feel Good, noveno y último Bunker Bull así nos gusta, dando esta línea para Venezuela y el mundo de Andor Tarkan y de este servidor, Keo Tortoler y de todos los tank keepers respondió en la primera valía para el juego del 5 y 6